Un tema que nos ha ocupado en el cisne pues es el relativo a qué hacer con nuestra vida yo quiero por tanto si ustedes me lo permiten pues contactar a mi hermana Berenice Duarte porque pues ella recordarán la semana pasada y hace pues ya 15 días pues nos ha estado hablando del tema y las aportaciones que hemos recibido de parte suya han sido pues muy valiosas porque pues qué tal que hay quienes no sabemos a dónde ir por dónde vamos si lo que estamos haciendo está bien damos vueltas y vueltas sobre un mismo punto pero bueno, Beren, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches a todo el equipo ¿Cómo están? Los radioescuchas también Gracias, buenas noches igualmente para ti Oye, bueno, pues tu tercera aparición sobre el tema misión de vida y ahora para platicarnos acerca de la voluntad de Dios qué importante el saber esto para todos nosotros Sí, muy importante porque pues sí decidí abordar el tema de la voluntad de Dios en la misión personal Encuentro que si no partimos del hecho de que pues venimos de Dios y a Él vamos la verdad va a ser muy complicado descubrir nuestra misión y seguir este proceso pues que sí es un proceso y quisiera comentar o comenzar con el numeral 44 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios desde su nacimiento pues no existe sino porque creado por Dios por amor es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador entonces sí es súper importante saber que la vocación se comienza a descubrir viviendo una relación con Dios pero una relación de verdad con nuestro creador muchos creemos que por estar bautizados yendo a misa a lo mejor los domingos o cuando me nace yo ya tengo esa relación con Dios no, lo más seguro es que estamos solamente cumpliendo algo pero no lo estamos haciendo con una verdadera intención de relacionarnos con aquel que nos creó entonces este es un punto medular que puede impedir realmente que vayamos a descubrir nuestra vocación porque la voluntad de Dios muchas veces estamos pensando que va a ser en contra de mi realización y a veces queremos evadir o por miedo de encontrar algo que no queremos no le pedimos a Dios su ayuda para preguntarle qué es lo que quiere de nosotros hay una frase muy bonita que yo creo que muchos hermanos que nos escuchan la recuerdan de San Agustín nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti entonces podemos tener éxito profesional, laboral inclusive una muy bonita familia y digamos que la vida medio resuelta pero si no estamos con esa convicción plena de que Dios es realmente el que nos va a llenar siempre estaremos buscando algo más y es también bien importante yo encuentro que muchas veces tenemos falsas concepciones de Dios esas creencias que muchas veces en ciertos cursos de coaching ontológico hablan de las creencias limitantes nada más que ellos tergiversan a veces en algunas corrientes del coaching las creencias limitantes para su conveniencia pero realmente hay concepciones limitantes o creencias limitantes en el sentido de creer que Dios pues es un Dios Padre que es distante que nos juzga que es distante, que es autoritario un poco comprensivo y cuando llegamos a pensar eso muchas veces por la experiencia tal vez de nuestros padres o nuestro Padre terrenal consciente e inconscientemente lo estamos pensando pues difícilmente nos vamos a acercar a ese Dios que quiere una relación plena con nosotros y debemos recordar que aquí pues no hay más que Satanás ¿verdad? en Juan 10.10 recordamos lo que Dios nos dice el ladrón no viene más que a robar a matar y a destruir así que él ha venido Satanás también se ha metido lamentablemente y ha tenido mucho éxito en muchos hermanos haciendo creer que Dios es un Dios castigador que solamente nos está juzgando que está así como muy lejano tal vez detrás de la nube este viendo desde allá a ver qué hacemos y para nada nada de eso entonces ese ladrón que no viene más que a robar a matar y a destruir la idea que tenemos del Dios que es amor esto es básico para empezar a conciliar nuestro sueño a conciliar nuestro nuestras metas de que Dios está de nuestra parte de nuestro lado su voluntad es que realmente seamos nosotros felices plenos y llenos y solamente voy a tomar dos citas de la Biblia que nos hablan de ello porque hay muchísimas son hermosas y yo sí quisiera invitar a todo nuestro público que que realmente las meditemos que estas esta palabra de Dios es hoy para ti para quienes pues para ti que nos estás escuchando la primera es el Señor te dice no temas que yo te he rescatado te he llamado por tu nombre tú eres mío eres precioso a mis ojos y yo te amo eres preciosa a mis ojos y yo te amo así que ese Dios Padre que que nos creó que nos pensó nunca va a estar en contra de nuestra realización personal su voluntad siempre va a ser algo muy positivo para nosotros va a estar sobre todo su amor en nosotros y en Deuteronomio 7 9 el Señor nos dice Dios es el Dios verdadero el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos entonces no nos preocupemos si si estamos también guardando sus mandamientos porque finalmente sus promesas de estar en esa unión en ese amor de estar plenos llenos se van a cumplir en nosotros y vamos a poder encontrar lo que Él quiere en esta vida muchas veces no encontramos esa pieza que nos hace falta para encontrar pues cuál es el papel que yo necesito estar o desenvolver en este mundo porque mi misión no va a ser la misión de otra persona yo no puedo suplir a alguien más en su misión entonces ni alguien más puede suplirme a mí cada quien tenemos que encontrar ese lugar en el mundo que Dios ya nos pensó para cubrir entonces muchas veces en nuestra vida estamos así como buscando las piezas del rompecabezas y cuando podemos ir poco a poco encontrándolas como dije la semana pasada a través de un proceso de reflexión ¿verdad? de ciertas preguntas y en fin vamos a a realmente a saber que Dios es el que nos está hablando cuando tenemos esa relación con Dios entonces la voluntad de Dios es que seamos felices obviamente que la semana pasada hablamos de tres llamados muy concretos ahorita me estoy centrando en uno de estos llamados que es amar y ser amados pero pues primero por el amor de los amores que es Dios Santa Irene del siglo II decía lo siguiente la gloria de Dios es un ser plenamente vivo entonces yo me imagino bueno todos aquellos que son papás ¿sí? que tienen ese don de ser padres imagínense que tienen a sus hijos que van creciendo se van desarrollando ¿cómo se sentirían que ese hijo encontrara descubriera su talento lo desarrollara se sintiera entonces feliz pleno y que pone a disposición de los demás esos talentos ¿cómo se sentiría ese papá que pensó en el hijo y que le dio pues todo para que pudiera desarrollarse? pues se sentiría precisamente en la gloria ¿no? se sentiría orgulloso pues eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer sentir a Dios porque Él está de nuestro lado Él quiere nuestro éxito quiere nuestra plenitud y nuestra realización entonces la voluntad de Dios siempre va a ser quitar porque muchas veces yo me he encontrado así a personas yo misma lo pensé en su momento que si yo le preguntaba a Dios que quería de mí iba a ser algo que yo no quería iba a ser algo que me hiciera sufrir o que estuviera triste toda mi vida y francamente no fue así y no ha sido así entre más encuentro al Señor yo veo los llamados que me va haciendo día con día y siempre siempre son a la plenitud a la alegría hay una persona Conchita Cabrera de Armida sirva de Dios en vías de canonización que es mexicana que decía algo bueno ella escribió en una piedra una leyenda hermosísima a mí siempre me ha inspirado esta Dios se la decía a ella y le decía hazte capacidad y yo me haré torrente entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros que simplemente nos hagamos capacidad o sea abramos nuestro corazón nuestra mente nuestros sentidos para poder tener su luz para poder tener su Espíritu Santo su fuerza y y esa misma fuerza esa luz esa inteligencia utilizarla para cumplir con nuestra misión y ser más felices como ves Jaime wow maravilloso muy profundo y me parece que nos aporta muchísimo pero muchísimo en este en este camino y híjole de verdad que importante es más de lo que creemos el encontrar nuestra misión personal en la vida y y por esa razón vere pues estamos eh organizando un curso precisamente de verdad titulado misión de vida sabes cuál es la misión que Dios tiene para ti y y estamos muy entusiasmados porque pues estamos seguros que va va a ser de gran ayuda para todos nuestros nuestros amigos ¿no? si estamos muy contentos y si quisiera decir aquí si me lo permites este claro claro pues que los temas han ido cuidadosamente digamos elegidos por ti por mí hemos fusionado lo mejor que tú pudiste dar en un momento en algún curso lo mejor que yo también pude dar en algún curso sobre el ser digamos en términos generales y y a la luz del Espíritu Santo hemos sentido que este es un gran una gran necesidad de la gente de hoy porque pues lo que hemos escuchado bueno simplemente los temas que se transmiten en Cisne Radio eh eh de la carencia de la eh sí de la carencia de valores de cómo los jóvenes están sufriendo pues es precisamente porque no hay una orientación no hay un rongo no hay un sentido entonces yo sí invito a todos los hermanos radioescuchas a que pues para uno mismo ¿verdad? se den ese alto nos acompañen a este curso y le digan a sus hijos a sus primos a no sé sobrinos etcétera pues que se unan tenemos que derribar la oscuridad de los corazones de la gente las tinieblas de la desesperanza uy sí 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 pues para tal efecto les invitamos a todos al curso presencial que tendrá lugar el sábado 18 de marzo de este año de 8.30 a la mañana a 7 de la noche ¿en dónde? en la cerrada de Pirul número 5 Jardín de San Mateo en Aucalpan Estado de México la inversión es de 700 pesos en pagos pueden apartar su lugar con 200 en una sola exhibición hay un descuento son 600 las inscripciones las pueden hacer en vía WhatsApp al teléfono oficial del CISNE al 55 45 35 06 52 o al correo electrónico de Erendira Duarte que es eduarte arroba cisne.org punto mx y para tal para ello pues el día 25 de febrero o sea de este sábado al siguiente vamos a presentar este curso de manera virtual o sea les vamos a hablar acerca de lo que trata la temática como está contemplado verdad los temas que abordaremos y por supuesto veré que también aún aquellos amigos que no puedan venir a curso presencial el 18 de marzo pues de todos modos el sábado 25 de febrero verdad mediante la herramienta de live stream que es esta que conocen verdad ahí aparece la liga pues van a poder tener algunos algunos este nociones o conocimientos no si es bien importante que no se sientan vamos a decir desplazados y no pueden ir al curso presencial van a tener elementos en la presentación virtual para poder pensar para poder ir sacando cierto discernimiento cada uno de ustedes les aseguro que no van a salir defraudados efectivamente así que pues ahí están las fechas estoy mostrando en la publicidad que aparece en vía twitter y claro pues encantados de que pudiesen acompañarnos verdad ver algún comentario final para cerrar tu colaboración pues no nada más ya creo que ya todo lo comentaste pues muy contenta sé que el espíritu santo nos va a guiar a cada uno de nosotros ya tiene pensado a todos aquellos que que desea que asistan y bueno pues estamos más que deseosos de comenzar muchas gracias muchas gracias a ti Bere por tu participación y oye y de la mano de esto que te parece que a continuación vamos ya a mostrar un testimonio que de hecho es parte del tema central de hoy de un tipo de coaching pero oscuro terrible así que pues te invito a que nos nos escuches porque lo que vas a oír y todos nuestros amigos es tremendo de los engaños que hay al respecto de este tipo de supuesta ayuda ¿cómo ves? perfecto pues vamos a vamos a escuchar y vamos a aprender muy bien pues muchas gracias gracias a todos muy buenas noches buenas noches buenas noches